Espero puedan entenderme. Fue una decisión difícil, pero estoy cansado de sentirme así. No supe qué más hacer, solo esto. Quiero que sepan que esto no es por ustedes, es solo que así me siento. Pocas personas me pueden entender. Bueno, en realidad solo una, es a quien amo tanto que me duele. Como dicen por ahí, amor y dolor son del mismo color. Al menos ya no se desvelará tanto en consolarme. Diana, quiero que sepas que tienes razón. Te amo y te voy a estar esperando. Pronto estaremos juntos. Pronto estaremos juntos. Pronto. 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 estaba cerrada, ¿eh? Ay, Dios. Edith. Dígame. Por favor, chicas, el joven Alberto ya se levantó. Dile que ya se le hizo tarde, por favor. Oye, ma, pero igual ella se fue, ¿eh? ¿Cómo? Se me hace raro. Yo creo que así fue. Ve tú, mi amor. Bueno, yo porque... Ándale, hijita. Acaba de mandar a Edith. Mi vida, hazle caso a tu mamá. Ándale, no estás floja, ve. Está bien. Ándale. Con una sonrisita, ¿eh? Flojo, ya levántate. Alberto, neta. Alberto. Vente. Mamá, papá. Algo le pasó a Alberto. ¿Qué pasó? Vamos. ¡Alberto! 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 ¡Abre la puerta, por favor! ¡Hijo! 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 ¡Hijo, por favor! ¡Hijo! ¡Hijo, por favor! ¡Hijo! ¡Alberto! ¡Hijo, por favor, despierta! La verdad es que todavía como que no lo asimilo. No me cuadra que lo haya hecho. Solo con el tiempo. Sabes que siempre voy a estar para ti. Gracias. Bueno, nosotros también. Cuando gustes venir aquí a desahogarte, pues somos todo oídos. Aquí tienes un lugar y amigos que te vamos a apoyar siempre de verdad. Sí. Saben, se me quedó muy grabado algo que dijo en el video. Amor y dolor son del mismo color. Bueno, supongo que con la partida de un ser querido, pues, más si es algo que no esperabas, es inevitable sentir ese dolor, ¿no? Sí, y además me sacó mucho de onda que menciona mucho a una tal Dianis. La neta, nadie de la familia teníamos idea de su existencia. Bueno, pero los jóvenes luego son medio introvertidos, no dicen todo lo que piensan o lo que saben. No, yo no. Yo siempre le estoy diciendo a Gloria qué estoy haciendo en todo momento del día, ¿verdad? Y ni siquiera nos mencionó a nosotros que somos su familia. Solo decía que le dolía mucho amarla a ella. Ay, nota que ya estoy harta de pensar. Oigan, yo creo que ya tenemos que irnos. Sí, mi mamá, desde que pasó lo de mi hermano, está muy aprensiva conmigo y quiere que siempre esté en la casa. Incomprensible. Ay, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Venimos, ¿eh? Sí, con cuidado. Bye. Gracias. Nos vemos. Bye. Mira, te quiero presentar. Ella es Diana Becerril, la novia de tu hermano. ¿Cómo estás, Gloria? Ay, lo siento mucho. Pues, estoy más o menos ahí, la llevo. Me imagino, ha sido algo muy difícil, es lo que estaba platicando con tus papis. Sí, se nota. ¿Por qué ese tono, hija? No, 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 no te preocupes, para nada. Lo que pasa es que esta es la forma de sacar el dolor. Lo he leído en varias revistas y eso, pero no pasa nada, no te preocupes. Oye, ¿y por qué no te conocimos antes? O, ¿dónde conociste a mi hermano? Digo, porque él nunca nos dijo que tenía una novia. Bueno, mi amor, precisamente eso es lo que nos estaba explicando Diana. Y además, mi vida, tú sabes cómo era reservado tu hermano. No, y además era una persona increíble. Y bueno, a Alberto no le gustaba eso de las etiquetas, ¿no? Si hubieran visto, cuántas veces les dije que por favor me dejara conocerlos. Pero yo creo que él tenía sus razones y... Pues, él ya sabía que iba a... ¿Que se iba a suicidar? Gloria, por favor. Pues eso es lo que hizo, ¿no? A ver, a ver, espérame tantito. Pero Diana vino a decirnos que están planeando hacerle un homenaje a tu hermano. Y eso, pues, como dicen ustedes, suena cool, ¿no? A ver, ustedes saben perfecto que a mi hermano no le gustaban las crucilerías. Esto es más para nosotros que para él, hija. Bueno, yo les voy a hacer llegar la invitación al homenaje y espero que puedan asistir, ¿sí? Gracias. Muchas gracias por recibirme. ¿Cualquier cosa? Gracias. Lo que necesiten, aquí estoy, ¿sí? Gloria, ojalá podamos ser amigas, ¿sí? Lo que necesites. Con permiso. Gracias, ¿eh? Es que de verdad, ¿no les parece raro? A ver, espera. ¿Cómo se llama? Diana Becerril. Ay, ahí está. ¿Qué encontraste? ¿Qué tal? Una tal Diana Becerril hizo un evento para conmemorar a tu brother. Ay, claro. Nos vino a invitar, pero no nos dijo ni la hora ni el lugar. Bueno, a lo mejor porque no te tiene agregada de amiga no te enteraste. Yo creo que ya está, ¿sí? Yo creo que ya está, me bloqueó. Le voy a mandar un request, a ver qué pasa. Va. Cambiando de tema, ¿cómo vas? Ay, pues mejor que la viuda sí, pero más o menos. Es que sí está rudo. ¿Yo no ves con un chavo? Ay, a ver, eso no es lo mismo. Ay, pero casi. Sí, la verdad yo sí lo quería. Neta que no sé por qué eres mi amigo. Porque te voy a acompañar al homenaje de tu hermano. Oye, ¿crees que sea buena idea ir? Ay, obvio. Esta tipa se está portando muy rara y yo quiero ver qué cara pone cuando le caigamos de sorpresa. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas. Árbol que nace en torcido, nunca zurra me endereza. Como dice el dicho, el canto verde te aprende. No sabes bien lo que tienes hasta que lo pierdes. Y los dichos, hay que decirlos bien dicho.